Tres, dos, uno, ahora. Exacto, congelados, no se pueden mover, son estatuas. Nadie se puede mover hasta que vuelva a sonar la chica. Lo están haciendo muy bien, muy bien. Voy a estornudar, jefa. Eso no es justo para la gente, para mis compañeros. Es en serio. Ay, no, no hace frío, saco. No, ya está haciendo mucho frío. Congelados, congelados, nadie se puede mover. Nadie se puede mover. Nadie se puede mover. Nadie se puede mover, habitantes. Congelados, completamente congelados. Nadie se puede mover. Nadie se puede mover. Oiga, 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 señor. Señor, ¿qué hace usted aquí? ¿Y qué trae ahí? ¿Quién le dio ese maletín? Oiga, señor, ¿quién lo dejó pasar? Usted no puede estar aquí. ¿Y qué tiene en ese maletín? ¿Qué trae en ese maletín, señor? Señor monstruo de las nieves, o lo que sea. Dígame, ¿qué trae? Dígame, ¿qué trae? Y el premio, ¿qué? ¿200 mil dólares? Oiga, no. Usted no puede traer el premio. Oiga, señor monstruo, no sea así con Cristina. Oiga. Oiga, no le haga eso a Kelvin. No se puede mover, señor. No se puede mover. Piensa en Mikel. Voy a estornudar. No se puede mover. No se puede compl ir. No se puede mover. ¡Gracias! ¡Ya, jefa, a ver si lo alcanzo! ¡No se lleve el dinero! ¿Llevó? Ya verás. Bueno, ¿de aquí qué nos va a servir? No, bueno, nos está picando el buche. ¡Ándale! Mira nomás. Monstruo, ya dejen paz a Kelvin, por favor. Por favor, sí, porque... No puede estar ahí enseñándoles eso, señor. Lo voy a claquear, jefa, ¿eh? Claquear. Yo te ayudo, mi hijo. Lo que yo realmente quiero saber es quién le dio a usted el premio. ¿Por qué usted trae el premio ahí? ¿Es pizza o qué? ¿Quieres la cena? ¡No, tres chelas! Habitantes, están a nada, a nada de ganar la cena. Están haciéndolo muy bien. Por favor, no dejen que nada los altere. Que nada los altere. Ni siquiera esos movimientos. Por favor, que nada los altere. Ni siquiera esos bailes de rap. Aprovecha, compadre, aprovecha. Eso. Sacúdelo. Sacúdelo. Deja un paquetito aquí, compadre. Que nada los altere. Un oralito. ¿Qué está? No puedo mover, ¿no? Un oralín. ¿Qué hago? No puedo ver quién eres. No se pueden mover. Están congelados. No tenemos café, compadre. Compadre o comare. No sabemos. Somos pobres, compadre. No hay para el mandado. Bueno, así viene el domingo. Agárrense, van. Son estatuas. No gasten su energía. Son estatuas. ¿A dónde vas, señor? Oiga. ¡Fuera! No le hagas caso, compadre. Al menos te agarraron fuera del baño, Pablo. Ahí es donde se enseñó las uvas. No lo moleste. No lo moleste, por favor. ¡Las uvas, Pablo! ¡Las uvas! ¡Las uvas! ¡El monstruo! Están saliendo las uvas. Se le cayó el oro. Se le cayeron las uvas. Se le cayeron las uvas. Se le pica la nariz. Se le pica la nariz. El más importante, la cena. Nariz. Ese yetito, déjalo. Se está tomando su tiempo. Se está tomando su tiempo. Hijo de tú. ¿Qué onda? ¡Ya saquenlo, jefa! ¡Ya! 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 ¿Dónde vas a ir, man? Aguanten, aguanten. ¡Aguanten, raza! ¡Estoy conmigo! Oiga, señor. Señor, levántese, por favor. No puede estar ahí. Necesito que me explique por qué tiene el premio. ¡No! ¿A dónde va? Ya déjelos, por favor. Ya deje de provocarlos. Habitantes, ustedes no se distraigan ni por esos bailes extraños. ¡Eh, eh, eh! ¡Solo, solo! ¡Eh, eh, eh! ¡No lo emociones de que lo duelo! ¡Eh, eh, eh! ¡Amanece, Lola! ¡Amanece, Lola! Ok, listo. Señor, necesito que entregue lo que venía a entregar y se salga de la casa y me entregue ese premio también, por favor. No, que deje el dinero. Eh, que deje el maletincito aquí. El maletín yo se los cuido, no se preocupen. ¡Sasquatch! ¡Sasquatch! ¡Eh! ¡Ah! ¡Trae la cena! ¡Ay, señor! Nos hubiera dicho de un principio y nosotros tratándolo tan mal. ¡Amanece, Lola! ¿Y las chelitas? ¡Ya no! Y estos habitantes están a punto de ganarla, eh. Están a punto de ganar esa cena. ¡Órale! ¡No, no, que no, que es Matiniel! ¡Deja eso ahí de regreso! ¡Valta una! ¡Valta una! ¡No te la lleves, compa! Oiga, ¿qué se lleva? No, espérese. Ya no se... ¡No, no, 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 no! ¡No se le puede llevar! ¡Oiga, no! Yo la pedí esa también, señor. Señor de las nieves, no sea así. ¡Se nos van a enfriar las pizzas! ¡Date, llévesla! ¡Oiga! ¡Le va a hacer daño! ¡Ay! Y todos congelados, que nadie lo puede agarrar, hombre. Se está llevando la... Alguien se va a quedar sin pizza, claramente. ¡No! Señor, ya se va con maletín, pizza y todo. ¿A dónde vas? ¡No se lleve nada! ¡No se lleve nada! ¡Chau, mi vida! ¡Oye, no te vayas! Espero no se haya llevado nada, ¿eh? ¿Qué nos trajiste? No distraiga a Alicia tampoco, que si se mueve pueden perder la cena. Tú déjame la lana aquí. Ya se... Ya se va. ¡Agárrenlo! Bueno, adiós, señor. Adiós, aquí lo veo con la pizza y el premio. Yo se los cuido. Ustedes tranquilos, no se preocupen. Aquí, déjame el dinero. ¡Déjame las chelas! ¡El helado! ¡Postre! ¡Agárren el van! ¡Postre, pues! ¡Agárrenlo! ¡Ya se fue el van! ¡Túmbalo! ¿Qué fue lo que se llevó? ¡Una pizza! ¡Traían tres! ¡Y 200 mil dólares! ¡Nada más! ¡Muchas felicidades por el juego! ¡Gracias! ¡Ganaron esa pizza! ¡Ahí está! ¡Uy, qué rico! ¡Qué maña más buena! ¡Ándale! ¿Cómo te irás a poner? ¿La metemos en el horno para calentarla? ¿Está caliente? ¡Está caliente! ¡Está caliente! Bueno, empezamos mañana. No, pero pues puede ser un tentiempiecito y ya. ¡Y los refrescos! ¡Los refrescos! ¡Y el vino tinto! ¡Riquísima! ¡Gracias, jefa! ¡Gracias, jefa! ¡Gracias! ¡Gracias, jefa! ¡No, pero pues puede ser un momento en el horno! ¡Gracias, jefa! ¡Gracias, jefa! ¡Gracias! ¡Gracias, jefa! ¡Gracias! Gracias.